¿Deja de apagarlo? Estamos apagando el rifle Ahora vamos a operarlo ¿Eh? Preparación Cuidado con el cristal Oh my god Dos rifles Oh my god No puedo abrir este lado Bueno, ya lo hice Es que como el cristal esta roto No puedo abrir esto ahora No me dejan No me dejan No, yo quiero abrirlo para que abre por aquí No, espérate Después es que lo jode completo No, después va adelante A verlo No quiero joderlo tanto Para que ni las llamadas puedan llegar Muy bien Ahora vamos a ver A un poco A un poco Ok No, 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 no